Esta mañana se difundió la terrible noticia de que la modelo Claudia Ginze, famosa por su trabajo en la década de los 90 en comerciales y pasarelas, falleció ayer debido a un padecimiento cardíaco. Recordemos que Claudia Ginze apareció en el famoso video musical de Luis Miguel, Cuando calienta el sol, la agencia reforma, donde la modelo desarrolló su carrera dio la triste noticia. Claudia Ginze, trabajó productos materiales de Pedro Torres y Pancho Gilardi, en los cuales destacó por su belleza rubia y su estética figura. Participó también en los desfiles de reconocidos diseñadores en el Salón Internacional de El Palacio de Hierro, como Manuel Méndez, Enrique Martínez y Gin Matouk. Ella empezó con la agencia Carisma de Jaime Valdez y siempre se destacó por tener un rostro maravilloso, además de que siempre era muy alegre y dispuesta, siempre tenía una sonrisa maravillosa. Derramaba amor en cualquier foro, comentó el maquillista de las estrellas Eduardo Gasset Almedio antes mencionado. Así a C.O.S.A.R.O.N.A. Galilea Montijo en entrevista en vivo tras la noticia su compañera de pasarelas, la ex modelo y manager de artistas, Glenda Reina, afirmó que la modelo siempre se destacó ante las cámaras, poseía una belleza inocente pero seductora. Una mirada dulce y respiraba sensualidad, era sin duda la modelo entre las modelos, dijo Reina. En los últimos años Claudia se había dedicado a manejar la carrera de su única hija, Nirvana Ginse, quien es actriz. Claudia trabajó también para ser un modelo para seguir para su hija, la cual heredó su belleza y talento. Juntas lograron una armoniosa forma de existir en estos años, agregó Glenda. La también modelo y actriz Mayra Rojas, quien fue su colega durante muchos trabajos, destacó su labor como madre, una mujer tan hermosa en todos los sentidos, mamá amorosa, dedicada, tan dulce y siempre con una palabra atinada. Así era ella Claudia, punto auk.